Vida la habla por mí, dame una explicación Dile lo que siente mi corazón, mi corazón Cuando la conocí, de ella me enamoré Porque fue la mujer que yo soñé Que yo soñé Siento que la quiero más No la puedo olvidar, no la puedo olvidar Me hace pensar, me hace llorar Y también soñar